Estudiantes, cordial saludo. Vamos a trabajar ahora con el presentador Prezi. Entonces para ello vamos a ingresar primero entonces al navegador y digitamos www.prezi.com. Correcto. Nos lleva entonces a la página web correspondiente. Les puede aparecer en español, les puede aparecer en inglés. En este caso me apareció en español. Voy entonces a... si tengo una cuenta obviamente ingreso por ella por acá por login. O si no me voy a inscribir o abrir una cuenta. En este caso voy a darle Get Started como si fuese abrir una cuenta. Entonces en este momento como pueden observar Prezi es un servicio por el cual se paga. Cierto. Sin embargo tiene una posibilidad de crear cuentas gratis. En este caso voy a decirle aquí Continuar Gratis. Es una cuenta pública. Y entonces me va a pedir entonces algunos datos. Me va a pedir el primer nombre, el primer apellido. Me va a pedir que le digite una cuenta de correo electrónico, una contraseña. Y si todo está bien y si es validar las cuentas y toda la información, se le dice crear una nueva cuenta pública. Y ya tendríamos la cuenta. Ya tendríamos normalmente la cuenta. Una vez se tiene la cuenta, para ingresar basta con darle el correo electrónico correspondiente. Yo lo voy a digitar acá. Y la contraseña obviamente. Le voy a decir login. Y de inmediato me ingresa a la cuenta de Prezi. Cuando se ingresa Prezi entonces, si ya se tienen algunos trabajos hechos, van a aparecer acá en el administrador. Si no, entonces se le puede decir un nuevo Prezi. Una nueva presentación. Esperamos que cargue la página web de Prezi. Ahí va a cargar. Correcto. Y me aparecen las plantillas correspondientes. Si es mi interés iniciar un Prezi completamente en blanco, pues utilizo este botón. Si es mi interés colocar o utilizar una de estas plantillas que aparecen acá, pues también lo puedo hacer. Me voy aquí por más, por more. Y encuentro una gran cantidad de plantillas que en un momento determinado puedo utilizar. Digamos que vamos a utilizar esta plantilla y le voy a decir usar plantilla. Esperamos que cargue. Realmente manejar Prezi es bastante sencillo, es bastante fácil. Solo hay que tener en cuenta algunos elementos especiales. Yo les voy a mostrar aquí como las formas más específicas y más sencillas para trabajar. Entonces, como ven, ya hay una plantilla. ¿Cierto? Ya hay una plantilla. En este caso bastaría simplemente con acercarnos. Acercarnos a cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, esta es, digamos, la forma general. Y esta sería la segunda diapositiva. Y aquí uno sencillamente colocaría los títulos, los textos que alguien tenga. Supongamos, por ejemplo, que yo coloco aquí un título que diga Sociedad. Y aquí voy a colocar un texto. Este texto lo voy a sacar precisamente de la página web. Una página web que me ha venido facilitando las cosas. Entonces, en este caso, voy a hacerle un clic. Y voy simplemente a coger una porción de texto. Obviamente, lo normal es que uno lo digite. Lo que pasa es que yo lo hago aquí, en este momento, por velocidad. No más, lo hago de esta manera. Entonces, obviamente, vuelvo a Prezi. Y voy a pegar la información. Yo puedo utilizar este icono para ser más ancho. El espacio del texto o este para hacerlo más alto y ancho. ¿Correcto? En este caso, lo voy a colocar acá. ¿Listo? Una vez lo haya colocado, yo puedo mover este elemento. Este elemento lo puedo mover desde acá. Puedo, el botón de Editar Texto. O darle un doble clic y cambiar lo que tenga que cambiar. Bueno. Y así sucesivamente. Voy acá. También puedo utilizar este menú para insertar elementos. Puedo insertar imágenes, símbolos. Puedo insertar videos. Puedo insertar formas predefinidas de presentaciones. En este caso, voy a insertar una imagen. Voy a seleccionar el archivo. Y voy a seleccionar una de estas imágenes. Ella se va acomodando. Y uno sencillamente, si desea, la coloco un poco más grande o un poco más pequeña. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Listo? También se puede colocar ahí varias imágenes. A esta imagen se le puede dar algún tipo de efecto. Como se quiera. Como se quiera. Entonces, yo voy a decirle efecto. Y voy a decirle a seleccionar uno de estos. Por ejemplo, este de acá. Voy a decir aplicar. También voy a seleccionar como una especie de animación. Lo voy a hacer. Voy a utilizar esta. Voy a decir aplicar. Y voy a salvar los cambios que acabo de realizar. Y así sucesivamente. Voy a pasar entonces a el siguiente elemento. Voy a hacer algo similar. ¿Correcto? Voy a escribir aquí sobre psicología. Voy nuevamente por un texto que necesito. Entonces voy al curso. Pues nuevamente por acá. Me voy a coger este pedazo. De información. Pedazo corto. Control-Z. Y me vengo para acá. Y lo voy a pegar. ¿Correcto? Lo voy a acomodar. Le hago un clic aquí por fuera. Lo puedo mover. Este también lo puedo mover. ¿Correcto? Y aquí sencillamente voy a insertar. Por decir algo. Lo hice por acá por símbolos. Por símbolos. Y plantillas. Entonces voy a colocar este elemento. Y puedo utilizar uno de estos. Por decir algo. Voy a utilizar este elemento. ¿Listo? Lo arrastro. Lo pongo aquí. Y ya lo puedo utilizar. ¿Correcto? Muy bien. Paso al siguiente elemento. Que sería este. Yo me voy moviendo por acá. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Eh. Vamos ahora. Vamos ahora. A trabajar con el PAT. Con este botón que dice. Edit PAT. Editar ruta. Traducido al español. Entonces. Al hacerle clic en este botón. Me aparecen. Eh. Me aparecen. Eh. Estos dos opciones. Lo recomendable. Si usted utiliza una plantilla. Borrar. Absolutamente. Todo. El camino que exista. Y. La idea. Es que comience. Desde el principio. O sea. Desde. Acá. Desde el principio. Que comience. Con. Cada uno. De los elementos. Entonces. Observe. Yo voy a hacer una entrada. Primero. Voy a. Voy a. A colocar una entrada. General. De todo. De todo. De todo. El trabajo. Entonces. Lo voy a poner ahí. Aquí voy a. Aprovechar que estoy acá. Y coloco. Un título que diga. Sociedad. Y psicología. Ok. Hacerlo un poquitico. Más grande. Y lo voy a correr. Un poco más. Para acá. Listo. Y ahí. Y ahí voy a comenzar. Entonces. Entonces. Yo le voy a decir. Edit. Pad. Y. Aquí. Entonces. Lo primero que hago. Es un clic. En el elemento general. Luego voy a hacer un clic. En este elemento más específico. Y de ahí en adelante. Comienzo a hacer clic. En los elementos que quiero. Que quiero. Mostrar. Entonces. El primer elemento que quiero mostrar. Es este de acá. Entonces. Primero lo cojo. Le hago clic. Luego voy a coger el título. Luego. El texto. Luego. La imagen. Y. A continuación. Voy a seguir. Entonces. Voy a hacer. Puedo. Puedo. Puedo seguir esta ruta. Pero. No tendría mucho sentido. Porque aquí no hay absolutamente nada. De una vez voy a pasar. A este otro elemento. Miren como se van añadiendo. Diapositivas a la ruta. Ahora voy a decirle aquí en el título. En el texto. Y en la imagen. Supongamos que aquí terminamos. Y. Voy a volver. A mostrar. Voy a. Voy a terminar con. Con el título. Y. Sencillamente. Voy. A mostrarlo así. A nivel general. Ya para terminar. Entonces voy a. Hacerle un clic aquí. Y listo. Ya me salgo. De la edición. De el camino. Y ya. Veo. Como me quedó. Mi presentación. Hago clic. En la primera diapositiva. Le digo. Puedo cerrar acá. Le digo. Present. Y. Comienza la presentación. A funcionar. Entonces. Lo voy pasando. Desde estas flechas. Primero me muestra. El. El contenido general. Luego. Se acerca un poco más. Luego va. A la primera diapositiva. Me muestra el título. Me muestra el texto. Me muestra. La imagen. De ahí se va para la otra diapositiva. Me muestra el título. Me muestra el texto. Me muestra la imagen. De aquí. Me muestra el título. Sociedad y psicología. Y de aquí. Me muestra. Todo. El trabajo. En general. Correcto. Esto. Y. De esta manera. Se construye. Una presentación. En precio. Si en un momento determinado. Se quiere. Borrar el camino. Porque quedó mal. O alguna situación. Basta con volverlo a editar. Y. Un uno. A gusto. Ya puede. Ir eliminando. O. O añadiendo elementos. Por ejemplo. En este caso. Para eliminar. Para eliminar elementos. Voy a eliminar. Por ejemplo. Este elemento que dice once. Entonces yo simplemente. Lo saco a un sitio donde no haya nada. Eliminó. Y así sucesivamente. Yo lo pongo en un sitio donde no haya. Absolutamente. Nada. Miren. Por ejemplo. Así. De esta manera. Y se van eliminando. Todos los elementos. Que había establecido en la ruta. Correcto. Bueno. Y si la quiero borrar. Toda de una vez. Le digo. Clear all. Algunos elementos adicionales. Que tiene. Prezi. Está. Por acá. Por. Personalidad. Personalizar. O configurar. Y. Me aparece acá. Por ejemplo. Ponerle otro color de foto. Fondo. Ahí va a cambiar. Correcto. O. También está. La opción. Voy a cerrar acá. También está la opción. De. De. Escoger. Otro tipo de elementos. Voy a cerrar acá. Me está. Me está dejando trabajar. Aquí en la jokes. En la jokes. Y. Aquí puedo escoger. Un nuevo elemento. Para insertar. Yo lo jalaría aquí. Y lo pondría. No lo voy a hacer en este momento. Y por aquí. Por multi frame. Multi cuadros. Entonces yo puedo escoger. Por ejemplo. Un conjunto de cuadros. Para añadir. Puedo arrastrar acá. Seleccionarlo. Y él. Y él. Se me ubica dentro de la presentación. Correcto. Ya estaría. Al editar la ruta. Incluiría estos elementos. Al editar la ruta. Correcto. Al editar la ruta. Listo. Bien. Esto es una presentación en Prezi. La presentación en Prezi. No hay que guardarla. No hay que guardarla. Basta simplemente con. Ir trabajando. Automáticamente se va guardando. Sin embargo. No está por demás. Hacerle un clic. En el momento en que nos equivoquemos. Podemos. Decirle. Deshacer. Y por aquí. Se presenta la diapositiva. Y. Una de las cosas más importantes. Es que por aquí. Se comparte el Prezi. Para que otras personas. Lo puedan ver. Si. El Prezi también se puede. Descargar en formato de PDF. Correcto. Listo. Este es el Prezi. Se los presento. Realmente es bastante. Sencillo. Y lo más importante. Pues es. Una herramienta actual. De presentación. Bueno. Espero. Les sirva mucho. Esta. Este video.